Mira, así se llama, ¿no? Oíste, oíste, así. 7.44, vamos a ver quién está en línea, entonces recuerden para inscribirse tienen que marcar el 6.52.85.25 y decirnos en 30 segundos cuáles son las canciones que han sonado de nuestra programación, en orden obviamente, ¿no? Sí, claro. La calle, buenos días. Buenos días, en mi calle yo escucho La Calle. ¡Hola, mi amor! ¡Aquí va bien! ¿Con quién hablamos? Nubia Anzola. Nubia, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De Casalinda del Tunal. Ah, bueno, mi amor, fiel oyente de la calle. 100%. ¿Y te quieres llevar ese PlayStation 4 para quién? Para mis hijos. ¿Cuántos años tienen los niños? 10, 10 y 10. Ah, bueno, están chiquitos, 17 y 10. 17 y 10. Ahí está, para que jueguen todavía. Todavía edad de Play. Y que te lo presten de vez en cuando para mirar una película, para hacer karaoke, ¿cierto, Nubia? Claro. ¡Listo! ¿Has estado pendiente? ¿Has escrito el orden de las canciones? ¿Bien juiciosa? Claro, sí, señora. A la cuenta de 3 te voy a leer Start para que tú me digas cuáles son las canciones en esos 30 segundos, ¿vale? Ok. 1, 2, 3. Start. Tu sangre en mi cuerpo. Se la robé y me la robaron. Sí. La vequina. Enfermo de amor. Sí. La tierra del olvido. Sí. Me dejé llevar. Sí. Hijo madre. Por gustarte. Ay, Dios. Cuando fui volnada. Ay. Sobre perro. Ay. Lo entiendo. Siga bebiendo. Sí. Me bebí tu recuerdo. Muy bien, mi corazón. Pero está, es de las 6 y media de la mañana. Estaba haciendo la tarea. Conectada totalmente. Esos niños deben tener la mejor mamá del mundo. Sí. O sea, que a uno la mamá se pegue al teléfono, participe en la misma hora para ganarse un play para uno, me imagino que te van a consentir cuando se los lleves si te lo ganas mañana, ¿cierto? Claro, mucho, mucho. Novia, quedas inscrita, mi corazón. Felicitaciones. Gracias. Quiero que me digas en tu calle, ¿qué se escucha? En la calle. ¿Qué se escucha la calle? Muy bien, 746.